Orlando Tardecía, quien es el nuevo representante de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, este viernes presentó cartas credenciales que lo acreditan como el nuevo embajador de Nicaragua ante el organismo. En la página de la OEA ya está ratificado como representante de la misión permanente con sede en Washington. Se desconoce si Tardecía entregó sus cartas de forma personal al secretario general Luis Almagro. Lo que salió a luz pública fueron las declaraciones del nuevo embajador, donde acusó al organismo de haberse convertido en un triste instrumento de agresión del gobierno de Estados Unidos. Tardecía fue nombrado recientemente como embajador tras la salida de Arturo Macfield como representante de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. También a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una nota de prensa el gobierno de Nicaragua se pronunció, tras la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde reitera que Nicaragua ha manifestado el compromiso permanente con la paz y el mundo y los mecanismos de diálogo para propiciarla, por lo que consideran toda acción dirigida a excluir o suspender la participación de los países y de sus gobiernos en los diferentes organismos internacionales, como una violación a los derechos humanos y una agresión a sus pueblos, violatoria del derecho internacional e incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. La resolución fue catalogada como polémica tras 93 votos a favor, 58 abstenciones y 24 en contra. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.